Y van a prestar declaración indagatoria a la pareja de detenidos de Claudio Casco y Lorena Melgarejo. El destacado medio local, zonacriticaonline.com, dio cuenta de esta situación el día sábado y como es un medio amigo, también podemos hoy contarlo aquí. Es un destacadísimo medio, Héctor, no un destacado, un destacadísimo medio. Bueno, si vos lo decís, Sergio, será así. Podemos hoy también relevar a esa información aquí en ATP para todo nuestro público. Claudio Casco, Claudio Pulga Casco o Tuerto Casco, o a veces nominado en las conversaciones telefónicas con un nombre clave, como Ramón. Lo conocía como Ramón. Ahí viene Ramón. Cuando decían Ramón esto o Ramón lo otro, daban cuenta que estaban hablando en realidad de Claudio, el Púbila o el Tuerto Casco. O cuando decían la tía en las conversaciones telefónicas entre la banda de esta pareja o los alrededores de esta pareja estaban haciendo referencia a Lorena Melgarejo. Bueno, en este caso, Casco se negó a declarar, Casco está representado por una mujer en su defensa técnica, la doctora Ortelendi, y Lorena Melgarejo estuvo representada por un varón, Sebastián Gervasoni. Casco se negó a declarar, es un derecho que lo asiste la Constitución, legalmente puede negarse a declarar, nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo, incluso la indagatoria hacia Sergio, como es un acto de defensa, uno puede mentir como imputado sin que esto represente una sanción extra en el futuro. Por cierto, Lorena Melgarejo sí decidió declarar, escuchó todos los elementos de cargo, aunque no vio el expediente, a veces cuando uno no declara, ¿cuál es la estrategia de la defensa? No declares, vamos a tener acceso al expediente, vemos qué color tiene la causa, y en todo caso, más adelante, declaramos. Le diría cualquier abogado a su pupilo o pupila. En este caso, ese es el consejo que le habrán dado a Casco, sin embargo, Melgarejo declaró, escuchó los elementos de cargo, sin ver el expediente, pero los elementos de cargo, ¿qué son? El juez le dice al imputado, usted está sentado aquí, acusado por el Estado argentino de haber participado en el traslado de droga desde Paraguay a Santa Fe en avioneta, haberse vinculado a la familia Cardoso, que es de Nuevo Horizonte, está vinculada al narcotráfico, haber comprado inmuebles en Santa Fe, producto de un negocio ilícito como es la venta de drogas, que son las tres acusaciones principales, Sergio. Pero claro, no ves el expediente, ve los elementos de cargo, no más. Sin embargo, ahí, Lorena Melgarejo decidió declarar, lo consultó con su abogado, declaró, y ella dijo, tuvo una estrategia, a mi entender, que habrá que ver en el futuro cómo la sostienen, para mí con mucha posibilidad de ser revertida por la fiscalía y por la justicia. Ella dijo que siempre estuvo sometida a lo que decía el pulga casco, su marido. Recordemos, Sergio, que Lorena Melgarejo tiene tres hijos con casco, un hijo de 13, otro de 12, y otro más pequeño de 7. ¿Por qué, Héctor, a lo mejor te comprometo con el dato, pero por qué son matrimonios, son esposos, esposa, no están asistidos por el mismo abogado? Me genera un enigma eso. Pero es la misma escudería, Sergio. Ah, ahí está. Esos abogados son... Hay abogados, por ejemplo, que trabajan solos. Bien. Y hay abogados que uno sabe que trabajan con una escudería, ¿no? Perfecto. Esto lo voy a decir sin violar ningún secreto y porque es bastante público. Habitualmente la doctora Hortelendi, que defiende a Casco, y el doctor Gervasoni, que defiende a Melgarejo, trabajan, colaboran, participan del estudio jurídico de la doctora Ildana Blaine. Bien. Ildana Blaine también ha sido, por ejemplo, abogada de Milton Damario, quien llegó a juicio oral y público por haber sido considerado el sicario que ejecutó a Pájaro Cantero en Rosario en el 2012, en el 2013, perdón, o haber sido la abogada de Baigoría, el polinarco que formaba parte de la banda del viejo Luis Paz. Al viejo le digo porque así lo denominaba la banda. Sí, 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 sí. Es decir, una mujer con ya mucho plafón y experiencia en la defensa de infractores a la ley de estupefacientes. Habitualmente en Ablein trabaja con Ortelendi y trabaja con Gervasoni. Me parece que hay una estrategia, puede llegar a haber una estrategia en conjunto y no tan visible como a priori aparenta. Dicho esto, Lorena Megarejo que dijo que ella iba a declarar que respecto a la oposición de la avioneta ella no conocía la movida de la avioneta, que la movida de la avioneta la conocía a su marido Pulga Casco, que Pulga Casco se contactó con Flaitas y con Maldonado. Flaitas, el piloto de avión, y Maldonado, el policía, Pipi Maldonado, que lo fue a buscar a Flaitas cuando se averió la avioneta en el departamento de San Justo allá en el primer trimestre del 2020 en Nare, departamento de San Justo, que ella sí conoce a Pipi Maldonado del barrio, de Ventas, digamos, de haber tenido una relación de conocido, pero que ella no tuvo ninguna participación en el hecho. Que ella siempre estuvo sometida al designio machista de Pulga Casco. De hecho, ella cuenta que cuando fracasa el procedimiento de la avioneta, Casco se pone muy nervioso y la agrede. Utiliza otras palabras que no vienen a cuento, pero la conclusión es que la termina agrediendo según cuenta ella. Dijo además que por la violencia que ejercía Casco y por todos esos golpes, tuvo miedo. Dijo además que le pregunta su propio abogado, porque en un momento pueden hacer preguntas el juez, el fiscal y los abogados, o el abogado. El abogado puede preguntarle en ese acto de defensa a su pupilo por ciertas pormenores que no fueron respondidos o no fueron preguntados por las otras partes. Le preguntó el doctor por qué razón y si ella tenía miedo por el modo de vida de Casco, ella dijo que sí. Si alguna vez recibió tratamiento psicológico por cuestiones de violencia de género, dijo que no. Pero además, bueno, en definitiva, para no abundar en tanto detalle, dijo Lorena Melgarejo que ella estaba obligada a hacer ciertas cosas que le ordenaba Claudio Casco, que no estaban bajo la órbita de su voluntad, sino que estaba bajo la órbita el paraguas de un designio machista, de una mirada machista de género de Pulga Casco. Digo, yo te decía al principio, esto no va a ser muy difícil de revertir técnica y jurídicamente porque hay muchísima evidencia y prueba que da cuenta que Lorena Melgarejo tenía una participación muy propositiva del negocio. Por lo menos así surgen las escuchas telefónicas. No parece una mujer abrumada por la violencia de su pareja y de su marido a la hora de llevar adelante todo lo cual maniobra. Al contrario, se la ve muy independiente en esas escuchas telefónicas, se la nota muy segura de ordenar tal o cual cosa a las personas que estaban al frente de un negocio de venta de estupefacientes. Y me parece que por ahí va a girar la acusación de la Fiscalía sin saberlo. No he hablado, la Fiscalía ha mantenido un silencio muy fuerte alrededor de esta investigación, pero se me ocurre que por ahí puede llegar a estar la contradicción que va a proponer la Fiscalía. Así que todavía esta situación no está para nada cerrada, no hay una estrategia en tándem, como vos te preguntaste, Sergio, porque si son una pareja no van con un discurso o con un mismo discurso. Bueno, probablemente y al haber niños menores de edad puede surgir una estrategia, bueno, me sacrifico yo en virtud de salvarte a vos y de quedarte con los chicos o una estrategia, pienso, sin saberlo, pero pienso en virtud de conocer un poquito de estos antecedentes que, bueno, te cargo todo, te cargo toda la situación, el delito a vos en virtud de salvarme yo. Bueno, esto está bastante bastante duro de poder sostener por todo lo que te comenté anteriormente, por toda la prueba que hay contra Lorena Melgarejo, no solamente contra Casco, contra Lorena Melgarejo. Y por último, me parece que también hay una, se le chispoteó, como se le solía decir el Chavo del Ocho, a la defensa de Melgarejo haberse, haber declarado, haber dicho positivamente que ciertas transacciones inmobiliarias habían sido llevadas adelante por ella o por su pareja. La justicia tenía ciertas dudas si esto era así y Melgarejo confirmó que esto fue así. Confirmó que compró un par de bienes, incluso un bien a través de una escribanía local, ubicado en Sauceviejo y que era propiedad de Emanuel González, que integraba en otra oportunidad la banda criminal narco de Luis el Viejo Paz y que se suicidara el año pasado en un penal Santa Fe. Sinó, Lorena Melgarejo terminó corroborando y confirmando que el bien lo adquirió ella a través de una escribanía local y que pagaron por ese bien una X cantidad de dinero. Así que me parece que no fue de la mejor la estrategia desde ese punto de vista obviamente habrá que ver qué pasa con esto. que no fue el rumbo de la mujer donde hay que no fue de la mujer la mujer de la mujer Gracias.